Un instituto local que no está cumpliendo con el principio fundamental de ser árbitro imparcial. Lo han venido señalando los partidos. Me parece que el mensaje para el instituto local es fuertísimo. Que debería preocupar al instituto local y que debería motivar al instituto local a rectificar el camino y a asumir posiciones de imparcialidad.